Hace apenas un mes que supe de esta compañía por su publicidad en Instagram y me llamó la atención de inmediato Tengo grandes esperanzas puestas en este equipo ¿Las cumplirá? Este concretamente lo compré en Amazon pero en GearBest está por apenas 337€ Os dejaré el enlace en la descripción Al mirar sus specs una de las cosas que me compraron de inmediato fue la presencia de dos puertos USB-C Una pantalla de 13,3 pulgadas táctil, Full HD IPS, 8 GB de LPDDR4 Recordemos que la LPDDR4 es una DDR4 especialmente destinada a dispositivos móviles para consumir menos y aumentar la duración de las baterías Un Intel N4100, un Gemini Lake, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5, teclado retroiluminado y como decía doble puerto USB-C Acostumbrado a los mismos embalajes una y otra vez en estos equipos, sobre todo de teclas y de Chuwi Pues este me resulta novedoso Para empezar la caja del equipo y la del cargador vienen separadas Cargador por cierto que espero no llegar a utilizar Luego os cuento Adaptadores de varios países incluido el español Y un cable generoso La potencia que suministra este cargador es de 12 voltios y 2 amperios, 24 vatios La caja del equipo es extremadamente fina Lo que apunta ya a un portátil igualmente fino Manual de restauración en varios idiomas, se agradece Nada más sacarlo de su protector Noto que posiblemente estaba en lo cierto en mis expectativas altas, muy altas Noto un equipo bien construido, nada más cogerlo y este lo es Intento doblarlo pero ni cruje ni se inmuta En la tapa, luego de la compañía de B-Max, no parece que vaya a ser retroiluminado Este mecanismo de bisagras que hay detrás me resulta muy familiar Creo recordar del T-Class F5 y del Jumper X1 En la parte inferior las 4 gomas de soporte Ni un orificio de altavoces y una ranura para SSD Luego tocará ver si es el de fábrica el que viene aquí O esto es una ranura extra para ampliación adicional Al contrario que en el HP 430 que analicé el otro día Aquí podremos acceder sin abrirlo todo Las líneas del equipo son rectas Y la verdad si me dicen que es un equipo empresarial de 1500€ Me lo creo Si nos acercamos a los puertos Muy bien situados lejos del usuario por cierto Tenemos en un lateral un botón de encendido Curioso porque en las fotos creo haber visto un botón arriba a la derecha Ya veremos Una ranura de microSD, un USB-C Que en este lateral es un USB-C para datos Y el jack En el otro lateral puerto de carga propietario Y un USB-C en este caso completo Esto es Datos, vídeo y carga Si señor, dos USB-C Alguien puede con esto que venga y lo demuestre Superando apenas los 1200 gramos Es uno de los equipos más finos O al menos es la sensación que he tenido Y el tamaño en la caja también apuntaba a esto 15 milímetros de grosor Por desgracia no puedo abrirlo con una mano Es más, aquí los imanes están haciendo su trabajo con fuerza Una vez abierto y sin destapar el teclado Ya veo una cosa que me gusta y mucho Una pantalla plana por completo Sin marcos Luego veremos más Joder, cuanto más voy viendo de este equipo más me gusta Teclado de lado a lado Mis expectativas van por ahora cumpliéndose Y a estas alturas no es fácil comprarme Podríamos decir que hay tres filas en esta imagen Altavoces, teclado y touchpad Ese botón rojo me tiene mosqueado ¿Para qué será? Una fila superior para las Fs Que además son accesos directos a funciones diversas Por defecto vienen activadas esas funciones extras No las Fs También atisbamos tres LEDs Y esa fila de orificios supuestamente los altavoces Y el touchpad, generoso Pero no tanto como en algún equipo anteriormente analizado Esa fila de altavoces le ha quitado protagonismo En ese film preaplicado en pantalla Podemos ver un resumen de las specs La solidez de la tapa es de 10 Y eso que es realmente fina Un punto a favor para muchos usuarios Va a ser la versatilidad del equipo Que puede girar a 360 grados la pantalla Yo no soy especialmente fan de los convertibles Pero mucha gente me pregunta por ellos Y nunca sobra la verdad Yo centro mis preferencias en otros aspectos Pero reconozco que poderlo poner en plan libreto Pues está muy bien Lo que sí que me gusta es Aunque no gire 360 grados Que sea táctil Como el Surface Laptop Respecto al teclado Si no es metálico poco le falta Al tacto le daría un 10 Y el recorrido es perfecto Su sonido es tal que así Está muy bien construido Nada de holguras en el centro Y sobre todo sin llegar a la malla Que ya sabéis que no lo aguanto El tamaño de tecla por cierto Es de 16 x 16 milímetros Y una cosa muy importante Es retroiluminado Dispone como es habitual De dos niveles de retroiluminación Lo que sí he observado Es que por ejemplo En el número 7 creo que es Y en alguna letra Hay algo menos de iluminación Yo creo que ahí Se les ha ido la mano con la pintura Puede ser Respecto al touchpad Del mismo color que el resto Tiene unas dimensiones adecuadas Con botones físicos integrados Y su sonido es tal que así Si retiramos el fin La sensación de que tengo En mis manos un equipazo Solo crece Y es que mirad Que puñeteros marcos 6 milímetros Joder 6 milímetros Lo había visto en la publi Pero a veces mienten Más que hablan Aquí no Aquí 6 milímetros Ya si es OGS Me da algo Si lo enciendo Del lateral por cierto Veo que inicia Al wizard de microsoft Estupendo Y lo sigo Con el panel táctil Que es más cómodo Aprovecho para girar Un poquito la pantalla A ver que tal se ve No sea que me hayan colado Un panel TN Pero no Es IPS Y por ahora Sin zonas más iluminadas Que otras Bien, 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 bien Esto me está gustando tanto Que no hago más que esperar La primera en la frente Y esa primera en la frente No va a venir Del brillo Que lo tengo que bajar Para poder grabar Sin problemas Vamos a ver La cantidad de RAM instalada Que ya lo sé Pero quiero comprobarlo 8 gigas Y... Un momento Windows 10 Profesional Pero que es esto Por Dios Que me va a dar algo Podremos encriptar el disco Con BitLocker Esta sí que no me la esperaba Madre mía Recuperándome un poco Voy a los dispositivos Y veo que la wifi No es la de siempre Tenemos Un modelo superior El Intel 9461 De doble banda Aquí todos son sorpresas Pero de las que me gustan Buenas Poniendo un poco de freno Vemos que el SSD Es un Forex C Que ya he visto En otros modelos De otras marcas En un primer vistazo El panel Full HD Vemos Pues efectivamente Que es IPS Y si me acerco A los laterales Veo que... Que sí Que es OGS Que es laminado Así que la tan esperada Torta en la frente Pues va a tener que esperar Porque al menos Con el panel No va a llegar IPS Full HD Táctil Y laminado ¿Qué demonios más Se puede pedir? Pues yo mucho Y hay una cosa Que me muero por probar Desde hace un rato Y es Si puedo cargarlo Sin el cargador ese de Marras Ese propietario Yo quiero cargar por USB Así que me traigo Una Powerbank Power Delivery Y varios cables Y efectivamente Si se puede Este concretamente Permite dejar el conector En el equipo Y cargar como si fuera Pues un MagSafe De Apple O el Microsoft Y ahí está cargando Por USB-C Con Power Delivery Y esto significa Muchas cosas Una Que nos podemos olvidar Del cargador Propietario Dos Lo podremos cargar Con el cargador Del mechero Si es compatible Power Delivery Que el mío lo es Y la más importante Es que Vamos a tener Batería infinita Porque nos llevamos Una Powerbank De estas Esta por ejemplo Es pequeña Y podremos Funcionar todo el día Sin tener que acercarnos A un enchufe Esto es el futuro ¿No? Voy a detenerme Mucho más En este unboxing Pero quiero ver el SSD Aunque sea por encima Que me da cifras tope Pues del SATA 3 Habrá que testearlo más Pero por ahora Bien Y otra cosa El audio También un poco por encima Y veo que efectivamente Sale por esos orificios Y que no está nada mal Bien Voy a intentar No pasarme de optimista Pero por ahora Puedo tener En mis manos Pues el mejor equipo Económico asiático Hasta ahora No he tenido ningún susto Y al contrario Son sobre todo Sorpresas agradables Ese teclado Que estoy usando Para redactar este vídeo Esa pantalla Que es absolutamente Genial Esos marcos Que quiero ver Como alguien Enseña algo menor La carga por USB-C Otro USB-C Para datos Táctil Joder Lo tiene todo Y encima Windows 10 profesional A encriptar toca Lo dejo ya Que me va a dar algo Espero que Os haya gustado el vídeo Y si es así Suscribiros Y compartidlo En el próximo vídeo Veremos más a fondo Todo Incluida la batería Tiempos de carga Con el cargador Original Y con USB-C Y más cosas Os veo Bye